Hola a todos, como siempre bienvenidos por aquí a un nuevo capítulo en mi canal Bueno, un tema muy importante, muy muy importante, es curioso como con todos los alumnos en el proceso de estudio de un guitarrista y un músico en general Es típico y nos pasa a todos que hay momentos cuando estamos aprendiendo a tocar la guitarra y estudiamos y estudiamos y echamos muchas horas estudiando y no avanzamos Siempre cometemos los mismos errores y ¿qué pasa? Pues que llega la frustración, entonces empezamos a dudar que es que no tenemos talento, que yo no soy bueno para la guitarra Hay un montón de cosas que quizá no tengan nada que ver con eso que están pensando Yo normalmente cuando estoy con los alumnos y llegan tocando y empiezo a ver problemas en todo este proceso de la enseñanza que a mí me gusta muchísimo Veo algo que es un común denominador para todos, tanto para alumnos como para cualquier guitarrista de conservatorios, de escuelas, de lo que sea Y es que cuando uno dice que toquen, todos suelen tocar rápido y uno dice no, toquen lento, toca lento Y la lentitud con la que están tocando sigue siendo rápido Y uno empieza a ver problemas y empieza a ver errores en el toque y uno dice toca despacio Y ahora viene lo primero, la primera respuesta a la miniatura que he dejado ¿Por qué no progresamos? Porque no nos sabemos el tema o la falseta o el solo que estamos tocando Y yo lo demuestro de una manera muy sencilla Cuando ustedes estén en casa tocando cualquier cosa y tengan que hacer lo siguiente Por ejemplo, les digo que toquen lento Esto no es lento, esto es velocidad de la luz para estudiar Entonces yo les digo, hagan esto Por ejemplo, subdividiendo dos veces con el pie Y eso tendría este proceso Un ejemplo, por poner cualquier progresión ya voy a algo más complejo Cuando les digo que la estudien lento Dos veces por pie, por ejemplo Como este pasaje no es complejo, no es tan difícil Pero ¿qué es lo que hacemos en casa? Se nos olvida un poquito Y recurrimos a volver atrás Hacemos Allá, allá, allá Allá Y ahí está el primer problema Cuando volvemos a empezar para tocarla más rápido Ese es uno de los mayores problemas que tenemos para estudiar Y una de las mayores pérdidas de tiempo ¿Qué significa? Que no se saben lo que están tocando ¿Y a qué me refiero con esto? Si la música la pudiéramos poner en puntos físicos de distancia Significa que ustedes se saben de aquí, aquí, aquí O sea, de un punto a otro Se lo saben todo cuando todo está muy sequita Pero si hacemos esto Todo ese espacio que hay entre las notas Que es Lo voy a poner más lento Por ejemplo, a cuatro Dos Tres Cuatro Ahí, en ese espacio, ya no sabemos Ni la nota que viene Ni sabemos con qué dedo tocar Ni sabemos lo que va a pasar Y ahora viene la segunda respuesta Otro de los grandes problemas de la guitarra Que tenemos la desventaja Quizás una ventaja Pero en este caso Comparado, por ejemplo, con un piano No significa que sea más fácil o más difícil Cada nota depende de dos dedos En el piano de una Igual de complejo a la hora de interpretarlo Pero Si solucionamos El problema de tocar una nota En el momento que la tenemos Que tocar Ahí viene un error seguro ¿Qué significa esto? Que tenemos que preparar antes El dedo Anticiparnos al movimiento Para que la nota Suene correctamente Y ahora sí voy a ir A un ejemplo más concreto Recuerden Tocar lento No es esto Estudiar lento Esto sigue siendo rápido para mí Yo sería Sobre todo si el pasaje es difícil Si los otros lo dominan muy bien Pues no hay que dedicarle tanto tiempo lento Simplemente en pasajes conflictivos Y voy al ejemplo concreto En Recuerdos de la Alhambra He visto que hay algo muy común Que le pasa a todos los guitarristas Cuando lo están estudiando Y esto que voy a decir De Recuerdos de la Alhambra No es para que estudien Recuerdos de la Alhambra Es para que interpreten Ese concepto En cualquier Tema que estén tocando Los ejercicios de técnica Son simplemente para calentar No para tocar 5 horas Calentar e ir a las piezas Introducir esos conceptos En las piezas Entenderlos Y nos vamos Vamos a tomar como referencia Solamente estos 3 acordes De este pasaje 1 3 Muy lentito 5 4 3 2 3 Y el cambio Ya hablamos en otros videos Trémulo lo más paralelo Posible a la cuerda Y en este caso Voy a tocar con el pulgar apoyando O lo pueden practicar también Con el pulgar circular en casa Si yo tengo este cambio Que ya por naturaleza es difícil Y yo empiezo a tocar Observen el pulgar De la mano derecha Cambio Muerte Ahí no se puede arreglar el error Si nos enfocamos en solucionar el problema En el mismo cambio Tenemos dos problemas muy grandes El de la mano izquierda Y el de la mano derecha Entonces siempre creemos Que la mano izquierda Es la que se está equivocando Porque la concentración está acá Es la que se está moviendo Y esta parece que no está trabajando Pero miren lo que pasa Durante todo el proceso del pulgar Yo siempre sé dónde lo tengo En la cuarta En la tercera Vuelvo a la cuarta Tercera Vuelvo a la cuarta Y voy a la sexta Observen Tercera Preparo otra vez Preparo otra vez Sexta Aunque la concentración Está en la mano izquierda Coordinación motriz Me fui Ya solucioné el problema De saber a dónde va el pulgar En el cambio Uno de los grandes problemas De la guitarra Si no nos damos cuenta Una lupa Siempre ahí Siguiente Si tenemos un dedo Que coincida con la siguiente posición En la misma cuerda Por ejemplo Pues ese dedo Lo llamamos en la guitarra El dedo guía ¿Para qué lo vamos a levantar Si coincide? Entonces nos va a guiar Obviamente En el 98% de los casos Les va a ayudar Entonces en este caso Lo que hago ¿Vieron? Entonces ya tengo Muchos problemas ya solucionados Ahí hay muchísima información Que tienen que aplicar En cualquier cambio De cualquier tema De cualquier cosa Lo que estoy diciendo Sirve para todo De nuevo Pulgar Sexta Dedo guía Y pongo los otros dos Entonces un cambio Tan complicado Que se nos pueden ir 5, 6, 7 años Meses O toda la vida Haciéndolo mal Pensando que No tenemos el talento O que simplemente No tenemos la capacidad De cambiar a tiempo Porque es muy difícil Y es muy difícil Toda la vida Va a ser muy difícil Si no lo hacen bien Entonces muy importante Atención Dedo guía Atención con el pulgar En cada posición Anticipación En cada movimiento De la mano izquierda Del pulgar Y ya tenemos Casi todo solucionado Miren De nuevo Y ya hay que practicarlo mucho Hasta que ese cambio Se haga totalmente natural Y ya pues vendrá A veces el error humano Que ese no es tan importante A la hora de tocar Es importante El error continuo Ese es el que molesta Ese es el que nos deja Evolucionar como guitarristas Ese error que siempre se repite Ya que se olvide Que no se olvide Pues puede pasar Y con la experiencia Se aprende a dominar Y a resolver Entonces muy importante Eso que estamos diciendo Preparación Practicar lento Porque estoy seguro Que cuando practican en casa Aquí ya no saben Ni que dedo va Y si no saben Que dedo va No tienen ni idea De lo que están tocando Y eso como se aplica En todo Cojo cualquier acorde Mi menor Por aquí Por aquí Entonces veo muchísimo Que pasa esto Por ejemplo Y no sabemos Para donde vamos Si el siguiente bajo Es el mi Por ejemplo Cuerda de mi Pero con bajo en si Lo mismo Si estoy por ejemplo aquí Anticipo Y se soluciona Ese tipo de cambio Anticipar el pulgar Pero ya viene Otro problema también Que es una de las cosas Que quería hablar En este tutorial Otra de las respuestas A los grandes errores Con este ejemplo Vemos muy claro Que a veces Cuando cambiamos Con la cejilla Ponemos la cejilla Y luego Construimos el acorde En el medio Y eso nunca va a funcionar Por ejemplo Hago esto Aunque el pulgar Este en su sitio Prepare y hago Nada Eso no va a funcionar Entonces lo que tenemos Que aprender a controlar Es por lo menos El 95% Del acorde Saberlo construir En el aire Porque se construye Es con el cerebro No con la mano Ni con la referencia De la madera Ni nada El pulgar Simplemente es una guía Que ya nos va a ayudar El otro 5% Para sentirse estables En el instrumento Entonces esto Si lo hiciera Como una maquinita Pongo el mi Levanto Hago el siguiente mi Con bajo en si Lo arrastro Y bajo Ok Miren que lo construyo En el aire En el aire Y Ya hablé En el tutorial De errores Como poner una cejilla Correctamente Todo ese tema De una posición Más natural Pero ahora estoy hablando De la construcción Como tal Cuando practiquen En casa muy lento Ese movimiento De un traste al otro Si lo practican Muy muy lento Así Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Van a ver Van a ver Que hasta la mano derecha Se le va a tensionar Se le van a mover los dedos Pero van a encontrar Algo que es muy valioso Eso O puede que sea Con los dedos En cualquier cambio En cualquier acorde Cualquier posición Ven que más o menos La mano ya llega Al acorde Que uno quiera poner En el aire Saberlo construir Es muy importante Pero en el proceso Van a encontrar Que la mano empieza a temblar Si lo hacen muy lento Y si lo hacen lento Lo están haciendo correctamente Y si empieza la mano A tener ese temblorcito Cuando encuentran ese temblorcito Van a encontrar algo muy valioso Porque han encontrado algo Que el cerebro no controla Y eso Es lo que van a aprender a hacer Cuando toquen muy despacio Entonces la mano Se va a estabilizar totalmente Y ya no tiembla Si tiembla Es porque están haciendo fuerza En todo el cuerpo Menos donde tiene que ser Que sean estos puntos de control Entonces muy lento Cualquier acorde Que quieran hacer Construirlo en el aire Y ya El pulgar Les va a ayudar Con el resto del porcentaje Para encontrar esa relajación Y esa estabilidad Con el acorde En resumen Las cosas más importantes El estudio lento El más importante Si estudian rápido Siempre van a tener el mismo error Y para que estudio lento No es tocar lento Sin sentido Tocar lento Con ese tipo de conceptos Preparar Mirar que nota viene La memoria Va a trabajar muy bien Van a dominar las notas En un espacio Muy 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 largo De tiempo Y todos esos huecos Se van a tapar No volver A donde estaban tocando Para acordarme De como la escala completa Porque no soy capaz De cogerla desde la mitad Mal Siguiente Preparaciones Coordinación motriz Movimiento de pulgar Antes Que la mano cambie Para solucionar Ya el 50% Del movimiento Dedos guía Si un acorde lo tiene Maravilla Si no lo tiene Construirlo en el aire Y ahí es donde iba Construir acordes En el aire Lo máximo posible Que si no queda perfecto Pues ya con la referencia Atrás va a ayudar Y practicarlo muy lento Aunque sea con arpeggio O con lo que sea Ahí va muy rápido Como estudio Sería Observen Si quiero cambiar Por ejemplo Digamos que hago un cambio Porque la pieza Lo tiene aquí Pero ya el acorde Pero ya el acorde Está construido Y eso con las 800 mil millones De combinaciones Que puedan hacer musicalmente Ese temblorcito Que van a encontrar Tanto para escalas Para el meñique Para tener el meñique Con una falange bien doblada Para una buena posición De la mano izquierda Para una buena posición Del hombro De la muñeca Es indispensable Que estudien todos los movimientos Con muchísima conciencia Para que desarrollen el toque Como guitarristas Independientemente Del tiempo que tengan Porque todo el mundo Tiene sus ocupaciones Estudiar ejercicios Durante 10 horas 8 horas No sirve para nada Los ejercicios Son para calentar Y vayan a las piezas Y apliquen los conceptos De los ejercicios Inteligentemente Y ya dediquenle a las piezas El tiempo suficiente Para madurarla Mucha paciencia 30 minutos bien estudiados O una hora bien estudiada Como hemos hablado hoy Es muy efectiva Si le ponen el 100% En la concentración Si no Están perdiendo el tiempo En términos de estudiar Ya no de tocar y divertirse En términos de estudios Si la concentración No está en todo este tipo De detalles Estamos perdiendo el tiempo Examinen la técnica en casa Pongan el metrónomo lento Y toquen lento Cuando no sean capaces De tocar lo que viene Porque no saben Para donde van Ahí Si lo solucionan Van a mejorar muchísimo Un abrazo para todos Y nos vemos En un próximo tutorial Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video